El Instituto de Enseñanza Privada Amanecer realizó su fiesta de la educación física. Abrimos la puerta e ingresamos al circo. Buenos días Roxana, así es, ni el mal tiempo nos permitió de que no dejáramos de lucir esa hermosa fiesta de la educación física que hemos compartido con la familia del Amanecer. Y que disfrutan directivos, docentes, alumnos y los familiares de los chicos. Totalmente, desde los protagonistas que son nuestros alumnos con todas sus ropas, desde payasitos, magos, equilibristas, bailarinas, los que hacen las pesas, los mimos, han participado activamente, tanto nosotros por ver sus hermosas actuaciones, como el apoyo de los papis, donde han participado comprándole, preparándole, todos los atuendos solicitados oportunamente. Armó una linda idea, la del circo. Preciosa, los niños del jardín fueron los animales. Así que estuvieron hechos unos rompecorazones de la fiesta. Tuvimos nuestros monos, nuestros leones, elefantes, donde se han deleitado los papás porque vieron verdaderamente las destrezas que durante el año ellos pudieron lograr a través de esta disciplina. ¿Qué saldo se puede hacer de la jornada? Un saldo excelente, hemos compartido una noche inolvidable y como dijo la señora Nini, donde se ha puesto de manifiesto todo el trabajo realizado en educación física durante el año con nuestros alumnos. Ya están inscribiendo para el próximo año. Así es, Rosana, estamos inscribiendo, invitándolos a todos los papis de cualquier nivel, tanto el nivel maternal, la nivel inicial, primaria y secundaria, con nuestras dos modalidades. Y las puertas están abiertas, el momento que ustedes, que deseen los papás, los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¡Gracias!